Yo no sé qué tiene ella Tú eres la verdugo de mi corazón Te digo que tú eres la verdugo de mi corazón Lo engañaste, lo abandonaste Lo destrozaste en mil pedazos Y, sin embargo, te quiero Verdugo del corazón, tú mataste toda ilusión Verdugo del corazón, tú mataste toda ilusión Tú mataste toda ilusión, destrozaste mi corazón Verdugo del corazón, tú mataste toda ilusión Eso no lo cura el cura, eso nadie lo cura Verdugo del corazón, tú mataste toda ilusión Con tus palabras bonitas, mataste ese tenedor Uy, uy, uy Gracias Roberto por la invitación Verdugo del corazón, tú mataste toda ilusión Tú mataste cosita buena, destrozaste mi corazón Mi corazón Verdugo del corazón, tú mataste toda ilusión Ay, ya no te quiero Ay, ya no te quiero Ay, ya no te adoro Verdugo del corazón, tú mataste toda ilusión Amor 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 Verdugo del corazón, tú mataste toda ilusión No me molestes, yo te lo imploro Porque tú sabes que yo te adoro Homenajeando a los blancos Claro, Rodrigo Sabor Guapa ya Eso es Y ya yo sé lo que tiene Ella Rodrigo Nos vamos para Iguata Y voy para allá Yo no sé qué tiene ella Yo no sé qué tiene ella Que me pone entusiasmado Que cuando me acerco a ella Que cuando me acerco a ella Yo me siento arrebatado Será por su manera de mirar O por su forma de caminar Será su cuerpecito de sirena Que me va a matar Será que es muy bonita Será que está preciosa Será que es morenita O será que es catiroca Será su cinturita Sí, señor O es que está bien buenita Será una maracucha Será una maracucha Sí, señor O será cara que gira Vamos a bailar Sí, señor Y tú 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 Oye lo que viene Eso sí tiene sabor Mi hermano Claro Canta Rodrigo Volando 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 Así se va mi corazón Cuando te veo a ti Muy contento de alegría Estaba mi corazón Pero tú lo abandonaste Y ahora su amarga desilusión Volando 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 Así se va mi corazón Cuando te veo a ti Uy, uy, uy Escúchalo Y tú olvides Volando Yo no puedo volar Volando Yo no puedo gozar Volando Esa negrita se quiere casar Volando Volando Yo lo que quiero es volar Volando Pero de felicidad Volando Yo quiero volar contigo Volando Contigo negrita nada más Uy, uy, ay A los blancos Oye lo que viene Casa de Meria y un muchacho, es un muchacho muy travieso Tumba florero, rompe plato, quiebra los vasos, hace desastre Ay que muchacho tan odioso, siempre se la pasa brincando Diciendo palabras obscenas, ya su papá está cansado Ni su mamá puede aguantarlo, le tiene visto un calabozo Que tira piedra, rompe los platos, que muchacho loco Nadie puede aguantarlo, que muchacho, que muchacho Muchacho, deja tranquilo ese timbal Oye, Leopoldo, este es pa' ti Y en el piano, de bachaquero Dilo Germain, hermano mío Linda melodía Dios mío, se da el sereno, baila conmigo Oye lo que viene Que muchacho Que tira piedra, que muchacho Rompe los platos, que muchacho Cabezón, que muchacho Ven, ponte un pantalón Que muchacho Que muchacho Que muchacho 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 travieso Que muchacho Que muchacho Que muchacho Que muchacho Y no voy a parar Bueno, y esto se acabó Ok, chao, bueno Y adiós, güey Y de que volvemos a guarachar Volvemos Que vivan los blancos, chicos Y de que volvemos a guarachar